Me vine a casa, a la casa yo solo, porque me voy a entrenar para ser siempre el Máscara Dorada. Este es mi amigo H5. Pero infórmate ya en Máscara Dorada H4 3 que tienes tu sabay ahí a sus balas. De verdad, de verdad. ¡Cuidado! ¿Una Coca-Cola? ¿Resulta? ¡Resulta! Muy buenas chicos, otra vez estamos en un nuevo vídeo. Fijaros, os habéis quedado un poco anonadados, ¿sí? Soy H4 Dorado, chicos. Al final conseguimos derrotar al Ghostface Máscara Blanca, que era uno diferente con más fuerza. Y por fin al Ghostface Morazo, ¿sí chicos? Lo conseguimos gracias a esto, ¿sí chicos? Chicos, y quería comentaros también que Sarai al final no tuvo ningún problema. Ya sabéis que me la llevé al Mundo Hacker. Sí chicos, y Sarai ya está perfectamente. En el Mundo Hacker ya sabéis que se puede curar casi todo. Así que lo que Sarai tenía era un cansancio muy grande. Porque el Ghostface Morado la había hechizado, chicos. Menos mal que me la traje para aquí. Para aquí sí, chicos, porque no sé si lo estáis viendo. Estamos ahora mismo en el edificio Hacker, sí. Aquí visteis también a Sarai cuando estuvo algunas veces, ¿no lo recordáis? En esta zona. Estamos en el edificio Hacker. Y vosotros diréis, H4 Dorado, ¿qué hace en el edificio Hacker? Resulta que al haberme convertido en Máscara Dorada, chicos, resulta que se me ha reconocido como uno de los hackers más poderosos. Porque casi nadie llega a convertirse en esto, chicos. Casi nadie consigue convertirse en Máscara Dorada. Así que me han llamado para que venga aquí directamente. Me han dicho que subiera a los despachos de los hackers. Y me acaban de dar, chicos, increíble. El título, chicos, el título de Hacker Dorado, chicos, increíble. Tengo que dar las gracias a Morgana porque ha sido gracias a ella, chicos. Gracias a ella. Me dio esto, ya sabéis lo que me dio. El collar. Sin este collar hubiera sido imposible. Esto es lo que me hizo convertirme. No todos los hackers se pueden convertir en hackers dorados, chicos. Ya sabéis que hay que pasar unas cuantas pruebas. Hay que tener la piedra oscura, hay que conseguir transformarse en hacker trateado. Después hay que vencer a un número de enemigos. Y claro, yo al haber vencido a tantos enemigos, al ponerme esto conseguí convertirme, chicos. Gracias a Morgana por darme esto. Y sobre todo, chicos, muy importante, gracias a vosotros. Porque sin vosotros no podíamos haber conseguido esto, chicos. Estoy muy orgulloso. Sois los mejores, chicos. Chicos, ¿queréis saludarnos desde casa? ¡Sí! Pues ahora más que nunca podéis ayudarnos contra vos presionos enemigos. Tan solo tenéis que hacer estas tres cosas. Cuando termines de jugar con tus amigos, es importante no tocarse la nariz, ni la boca, ni los ojos, chicos. Solo hacerlo después de lavaros las manos, chicos. Muy importante. Eso nos dará mucha energía contra vos, Faye. Cuando vayáis a comer, siempre tenéis que tener las manos bien limpias. No se os puede olvidar, chicos. Tenéis que lavaros las manos con agua y con jabón y frotaros muy bien, por lo menos cuatro veces por lado. Fijaros como lo hace H4. Y muy importante, chicos, cuando vayáis a estornudar, no lo hagáis de la manera habitual, chicos. Tenéis que hacerlo colocando el antebrazo en la boca. Mirad lo bien que lo hace Laurita. Si hacéis esto todos los días, chicos, vamos a poder vencer a Ghostéis mucho antes de lo que pensáis. Y todo gracias a vuestra ayuda. ¡Muchas gracias, chicos! ¡Soy los mejores! ¡Adiós! Bueno, chicos, pues ahora lo que sí tengo que hacer, me han dicho, es que tengo que conseguir mantener el poder. Claro, si yo ahora mismo me quito el collar, la máscara plateada me desaparecería, lógicamente. Y sin esto no me puedo convertir. Entonces me han dicho que necesito entrenarme para convertirme siempre que quiera. Entonces para eso, pues, me han dicho que haga lo que me dijo Prometed. Que me fuera a una casa especial donde me entrenar. Entonces al final, pues mira, me va a venir bien. El irme a la casa yo solo porque me voy a entrenar para ser siempre máscara dorada. Por siempre, para que nunca nos hagan daño. Siempre me podré convertir si domino el poder. Claro, ¿qué ocurre, chicos? No sé si recordaréis que en el anterior capítulo Prometeo nos dijo que teníamos que recuperar la tarjeta sí y la hemos recuperado. Y Prometeo dijo que me iba a dar una recompensa. La recompensa, ¿sabe cuál era? Que me podía ir un poco más tarde a la casa de entrenamiento, un poco más tarde. Entonces vamos a posponerle unos días. Me tendría que haber ido ya mañana, pero ahora me ha dejado un par de semanas para estar con las chicas y hacer vídeos con vosotros. Ya sabéis. Voy a tener que pensar en hacer muchas cosas con las chicas porque en estos días tengo que aprovechar para jugar con ellas a todo. Sí, todas las cosas. H4. Pero bueno, ¿qué le pasa? Espera, espera, espera. H5, espera, espera. ¿Qué pasa? Esto me ha puesto el movimiento de aquí. Corre, corre, cuidado, cuidado, no te caigas. ¡Chica, atrás! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Corre, corre! ¡Eh, Sarai! ¡Cuidá! Vamos a sorprenderla, vamos por detrás. La pillamos por ahí. Corre. H5, H5, rápido. ¡Ahí está! ¡Sarai, espera! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué pasa? ¡Para mí, te lo busco aquí! A ver, ¿qué tal? Vamos saludando, ¿eh? H5, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Venga, me te saludo. ¡Venga! ¡Chica, cuatro! ¡Chica, cuatro! ¿Qué haces de verte? ¿Cuánto tiempo? ¡Cuánto tiempo, chicos! Habéis asustado contigo. ¿Han estado en la bruma un japonés, no? A ver, a ver, espérate un momento. H5, le voy a aplicar, chicos. Para los que no lo conozcáis, este es mi amigo H5. No, 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 tantos amigos, ¿eh? No, somos inseparables, chicos. Desde pequeños siempre hemos estado juntos. Lo que pasa es que después hubo un momento en que ya nos separaron en diferentes estadios. Sí, pero hay muchas cosas que hacer. Ya a mí me han puesto aquí. H5, en el antecedimiento del edificio H5. Estoy muy contento, ¿eh, chicos? Porque ya no pueden hacer que hackear tanto, estén más tranquilos. Muy bien. ¡Chico, chico! ¡Chico, muchas gracias! ¡Muchas enhorabuena! Te has quedado por ser más para la abogada, tío. Es... ¡Mira, mira, yo te estoy en la naranja y ya nada más! ¡Otra vez la puta esta! Pero infórmate ya enmascarando nada, H4, que es que tienes a Sarai ahí a su espada. De verdad. De verdad. ¡Mira, ya está! ¡Ah, hijo! ¿Ahora dónde está? Está metida. Ahora vamos a buscarla. Ya, ¿dónde estás, tu niña? ¡Qué joder! Está nervioso. Vamos a buscarla. Es que no me puede ver. Se está asustando de la máscara dorada. ¿Te das cuenta? Sí. ¡Sarai! ¿Dónde está? ¡Sarai! ¡Sarai, que soy H4! ¡Sarai! ¡Sarai, que soy H4! ¡Sarai, por Dios! ¡Sarai! ¡Sarai, que soy H4! ¡Sarai, hola! ¡Ay, H4! ¡Qué susto me ha sido de hijo! ¿Qué te ha pasado? Me he encontrado ahí con un hacker de máscara dorada. ¡Era yo, Sarai! Es que ya me estáis liando con tanta máscarita. ¿Por qué me hacen que tuve todo un pitilé para los nervios? ¡Eh, no, 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 no! ¡No se fuma, H5! ¿Desde cuánto fuma? Es que con este trabajo que tengo aquí, tan árbol, tanto mantenimiento, pues no voy a estar ya conmigo. No sabía que H5 fumaba, madre de Dios. H4, vámonos ya. A ver, Sarai. Estoy muerta de hambre. Mira la barriguita que se me ha quedado. ¡Por qué me ha ocurrido tanto! ¿Por qué? Porque me tenéis muerta de miedo. ¿Pero por qué? ¿Te asustas de la máscara dorada? ¿No sabías que yo me había transformado en máscara dorada? ¿No te acordabas? No sabías si eras tú o eres otro hacker. Claro, es que ella no lo sabía porque estaba desmayada. Pues te lo voy a explicar, Sarai. Resulta que el Godfrey morado te había cogido y te había dejado en las últimas. Entonces lo que hice fue traerte aquí al mundo hacker, que es el edificio hacker, realmente. Sí, ahí he estado yo también en casa de H7, que por cierto, ¿dónde está? ¡Por Himalaya! ¡A sus misiones! H7, pues tenía ganas de verlo porque quería decirle que había conseguido transformarme en máscara dorada. Bueno, vamos, ya, ¿no? Pues entonces, ya que no puedo dar a H7, que yo quería darle la noticia de que soy hacker dorado, te voy a decir, Sarai. Resulta que ahora conseguimos encontrar la tarjeta SIM de Kain. Por cierto, Kain. Cosas que tú no sabes. Unas misiones que hemos tenido a H5. Pues te estaba comentando que resulta que ya le he dado la tarjeta SIM a Prometeo. Y ¿sabes lo que ha pasado? Que me ha dicho que me puedo ir un poco más tarde a la casa. Esa era la recompensa. La recompensa no es que no me iba a ir a la casa solo, sino me voy a ir un poquito más tarde. Yo no creo que se vaya a la casa hacker porque sí tiene que ir a H5. Bueno, H5, ¿sabes lo que es la casa hacker, no? Es un lugar donde... No lo vas a ver. Él y la conozco, pero te han mandado a ti aquí. Sí, me han mandado a entrenarme. Porque como ya consigo ser, he conseguido ser... Prometeo ha sido. Sí, Prometeo. Muy Prometeo ahí. Prometeo ya sabes cómo es, ¿no? Es un tío muy duro, ¿verdad? Mejor no hablar ni de él, ¿verdad? No, 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 yo nunca he ido ahí, pero los que han ido... No, 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 no quiero contar. Uf, no quiero contar, pues entonces mejor no hablamos. Es eso de pintar de las uñas, qué raro. No, esto es un guento que le he hecho a las plantas y una especie de... Ah, que es que sí. De estiércol. Ah. Que le dan unas vitaminas a las plantas y se me llenan las manos. Ahí le estoy yo en la... Mira, la verdad es que H5, la cosa como son chicos. H5 siempre ha sido muy raro, no sé yo por qué, pero bueno, ya sabes... Bueno. Pero no, que eso es de las plantas. Vale, vale, vale. No, 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 no. Pues Sarai, entonces... Debe decir lo que vamos a hacer. Venga. Nos vamos a ir y H5 nos va a escoltar para que nadie nos vea. Pues venga, vámonos, venga. H5, vamos a hacer una cosa. Tienes que distraerlo tú mientras que nosotros nos van a, ¿vale? Para que no vean a Sarai, porque es verdad que Sarai... La hemos traído aquí, pero hay muchos hackers que no la tragan, ¿no? Te voy a decir por qué, Sarai. ¿Por qué? Mira, resulta que H7 se lleva muy bien con mucha gente y se creen que por ser novio tuyo te lo vas a llevar. Como lo aprecian tanto, tienen miedo de que te lo lleves para siempre. Es por eso, Sarai. Pero esta no lo engancha, lo enganchará la Kale, pero esta no... No, la que dices, la Kale es para mí. A ver, H5, ¿no sabes que la Kale vale para mí? ¿No lo sabes que Kale me mandó una carta de amor a mí? No lo sabes. No lo sabes. La hermana de Morgana, sí, señor. Yo quiero Morgana para mí. H5, ¿no me llamo a Morgana para mí? ¿Te gusta? Que Morgana es muy joven. ¿Qué dices? Que yo también soy joven. H5, cuando Morgana ya se hizo mayor de edad, le gustaba mucho. Es que Morgana, en verdad, fijaros, es de su estilo. Mira, mira, vamos a hacer una cosa, H5. Yo, cuando quede con Kale en una cita, voy a decirle que llame su hermana para hacer una cita doble. ¿Vale? Y nos quedamos los cuatro y nos vamos a tomar algo. ¡Joder, qué pesado es que tengo! ¡Vámonos ya! Venga, vamos, vamos. Ten cuidado. ¡Cuidado! ¿Qué ocurre? ¿Hay alguien? No hay alguien en la casa. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, chicos, pues... Gracias por hacernos la cobertura. Si no llega a ser por H5, no podemos salir de ahí. Bueno, H5. Venga, H5 nos vemos. Menos mal, ¿eh? Siempre ha sido un poco bestia. Sí, pero muy buena gente. Fíjate, nos ha traído hasta aquí. Muy buena gente. A ver, H4, ¿dónde dices que nos vamos a teletransportar? Desde esta zona podemos teletransportarnos. Miramos ahí a la zona de la playa, que está un poquito más arriba. Y desde ahí... Ay, nos tomamos una Coca-Cola, si quieres. Claro, desde ahí no hay ninguna interferencia ni nada. Ay, venga, justo allí. Sí, claro, porque es que... Y nos podemos tomar una Coca-Colita. Resulta. Suscríbete. Gracias por ver el video.